Pronóstico del tiempo proporcionado por la dirección de meteorología. Para el norte de la región occidental se espera un día cálido a caluroso con vientos del sur. Las máximas alcanzarían los 37 grados. Para el centro y sur de la región occidental se espera un día cálido a caluroso con vientos del sur y máximas de 36 grados. Para el norte de la región oriental se espera un día cálido a caluroso con vientos del sur y máximas de 34 grados. Para el centro, sur y este de la región oriental se espera un día fresco a caluroso con vientos del sur. Las máximas llegarían a los 33 grados. Para Asunción se espera un día cálido a caluroso con vientos del sur y máxima de 33 grados. El pronóstico extendido para la capital anticipa un viernes cálido con temperatura mínima de 17 grados y máxima de 33 grados. Un sábado también fresco a cálido con vientos variables, mínima 16, máxima 31 grados. Y un domingo con vientos variables y luego del noreste, mínima 15 grados, máxima 32 grados.